¿Aquí está? Nadie esperaba su aparición, pero ya están aquí. ¡Aquí está! Con ustedes. Los de unidad y unidad. Todo este recibo. ¡Unexpected Dancer! ¡Unexpected Dancer! ¡Unaxpected Dancer! ¡Unaxpected Dancer! ¡Tres, Cuatro! ¡Ese montecito! ¡Ese montecito! ¡Ese montecito! ¡Si lo se puede decidir! ¡Ese montecito! ¡Ese montecito! ¡Ese montecito! ¡Es para cosas a ti! ¡Muy bien linda! Es el bondecito que Dios te dio No es para que se lo pongan unos anos Es el bondecito que Dios te dio No es para que lo gozemos los humanos Es el bondecito que Dios te dio No es para que se lo pongan unos anos Es el bondecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos No es para que se lo pongan unos anos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Marlon! Todos los días tienen que desayar. ¿Cómo se van a ir? ¿Qué tal la vena? ¿Qué tal la vena? ¡Ah, mamá! ¡Vamos al gringo! ¡Que la madre me ha caído ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a ir a la pervaquete! ¡Y para qué entran aquí a ti! ¡Vamos a ir a la pervaquete! ¡Aquí no hay que esperar a la cabrona! ¡Venga! de tu boquita Sabios, mis dientes, volcados en un híter rico más bien Ella quiere más, yo te doy más Mi vida linda, ven pa' acá Y con un hítero, yo soy pa' allá Ella quiere que la pasuda Ella quiere más, yo te doy más Voy a dar en un hítero Voy a dar en un hítero Ay, gente, con el grupo era loco ¡Aplausos! Espero que te haya gustado esta noche